A mí esto es un hecho, es tan brutal esto. Me estoy hablando de inseguridad, es tan brutal. Sí. Esto sucede en Esteban Echeverría. En el barrio 9 de Abril de Esteban Echeverría. Esto es Ruta 4 y Olimpo. Acá ya se está yendo hacia el hospital. Acá empieza, ¿no? Claro, acá termina la secuencia en realidad. Pero siguen a este evento. Esto es Ruta 4 y Olimpo, Antonio. Mirá, para el patrullero. Ahí está el vento con los delincuentes. Ellos no lo saben. La compañera se queda al lado de la puerta, pero Fernando Alves, el compañero, se confía. Fíjate que ahí pasa caminando. Se va a acercar a la puerta del conductor y el conductor le va a decir, ¿no te acordás quién soy? ¿No sabés quién soy? Ella lo escucha a la compañera. Y ella vuelve para atrás. Está, ahí se llega a ver, está al lado de la... O sea, es... Le dispara a medio metro. A medio metro. La compañera vuelve en sus pasos. A ver, aquí la verdad es que Fernando Alves termina muriendo. Tenía un disparo en el cuello. Se da cuenta la compañera que tenía un disparo en el cuello. En caliente, él lo que hace es dar la vuelta y tratar de... Esto lo cuenta la compañera. Dice, él no sabía que le habían disparado. Pensó que no le habían hecho nada. Cuando yo le digo que tenía un disparo en el cuello, vos sabés que muchas veces las balas, cuando ingresan, dejan un orificio muy chiquitito. Muy chiquitito. Depende del calibre. Acá empieza... Dan un 180 y se van al hospital. Por eso no los persiguen. Por eso no decir, che, ¿por qué no los persiguieron? Claro. Porque se fueron al hospital, se estaban muriendo. Termina muriendo el policía. Acá termina la secuencia. Lo venían persiguiendo. Ahora, vos fijate la situación. Porque aquí charlaba hoy yo con dos jefes de la policía que les digo, está bien el accionar. Yo hoy Fernando está muerto, lamentablemente, no puede hacer nada, pero es que pudo haberse confiado porque los venían persiguiendo. Entonces, les hacían sirena porque el auto no se detenía. Se detienen acá, en Olimpo y Ruta 4. Cuando se detienen ahí, en vez de abrir las puertas y decirles que bajen con las manos en alto porque no, digamos, no acataron una orden. Porque ahora vas a ver, es lo que decís vos. Acá ya revierten y se van, ¿no? No los persiguen. Acá se van al hospital. Claro. Él siente que algo pasó, no sabe qué. La compañera le dice, te dispararon. Él va a hacer un par de cuadras, se va a desvanecer. Se va manejando él. Claro. Acá empieza la secuencia, ¿ves? Mirá. Esto es Ruta 4. Acá los están persiguiendo. El evento no acata orden. Acá ves al patrullero. ¿Ves? Los sigue. Ahora, en ningún momento acata la orden, entonces, esto va, justamente termina acá la secuencia. Sobre Olimpo. Cuando el auto se detiene, vos fijate que hay otros autos, está lleno de gente, lo que termina pasando es que el policía, uno se confía, que es lamentablemente la víctima, y la compañera no. La compañera no se confía. Fíjate que queda al lado de la puerta. El procedimiento habitual, me decían hoy, es abrir las puertas del auto, usarlo, porque está blindada la puerta del auto, vos, a través de la ventana, sacar tu arma reglamentaria y decirle que bajen con las manos en alto, que pongan las manos sobre el techo. Y ahí comenzás un procedimiento. En todo caso, si ves que la situación puede llegar a desbordarse, o te defendés, o pedís apoyo. No, Fernando Alves va hacia los delincuentes que nunca salen del auto y le disparan desde adentro del auto. A esta altura, a esta hora de la mañana, no hay nadie detenido. Y no va a haber... Y lamentablemente el auto apareció prendido a fuego en Budge. Y Fernando termina muriendo en el hospital de Montegrande. Esto fue, como dijimos en Esteban Echeverría, esto es el barrio 9 de abril. Ahora, vos fijate la cantidad de autos, ¿no? Plena tarde. Y esa vez que, contó la compañera, así quedó el auto, que obviamente era un auto robado. Robado por los delincuentes. Contaba la compañera de Fernando Alves que estaban a punto de ir a almorzar. Decidieron ir a almorzar y cuando comunican que van a ir a almorzar, ven algo, les resulta extraño que un auto que tenía rota la parte de atrás de la luneta venía con una patente que les parecía que era muy nueva para el auto, para la imagen del auto, ¿no? El auto que no era nuevo. Entonces, dice, che, a ver, acercate al auto. Se acercan al auto, con las sirenas le piden que aminore la marcha, no lo hace, empieza una persecución y después se termina confiando. Eso, todo lo que cuenta el relato es en base al testimonio de la compañera de Fernando Alves, que es la que estaba al lado de él, que es la que no se termina confiando. Ahora, yo digo, la imagen, ¿no? Vos estás al lado de la puerta del conductor. Sí. Estás a 50 centímetros. Es decir, te dispararon, te fusilaron. Sí, lo fusilaron. Te fusilaron. ¿Vos viste cómo se ve el humo de los disparos? Y seguramente, si por casualidad lo llegan a detener, van a ver que tienen antecedentes. Porque esta es la otra parte. Sí. Que en algún momento alguien en la justicia decidió liberarlos. ¿Cómo pasa siempre? Bueno, vos fíjate acá, ahora, si prestás atención, que estamos viendo el detalle, fíjate cómo se va a ver que hay tres disparos y se van a ver el humo de los tres disparos. Al lado del pilar este. Claro. Y el detalle es que la compañera se queda acá, en la puerta. Está cerca igual, pero se queda acá en la puerta. Es lo que tenía que haber hecho, lamentablemente, este policía que arriesgó su vida por nosotros, porque de esta forma nos cuida la policía también. Ahora, mirá el detalle. Habla algunas palabras. Sí. Ahí va. Uno, dos, tres. Tres disparos. Tres disparos. Ella sube, claro, pensó que lo iban a perseguir y él decide dar la vuelta. Y ella se da cuenta después que él tenía un disparo en el cuello. Él no sabía que tenía un disparo en el cuello. Se da cuenta después, porque maneja él. Sí. Maneja a la víctima. Las primeras cuadras maneja él. Y, bueno, lamentablemente, lo que venimos viviendo todos los días. O sea, ya no hay horario. ¿Viste? ¿Verdad que antes decíamos después de las seis no salgo de casa? No, no. Ahora es a cualquier hora te puede pasar cualquier cosa. Aparte, estos tipos de armada... Esto es brutal, ¿eh? Bueno, sí. Esto digo, esto es... A ver. Si querés una muestra de que los delincuentes en la provincia de Buenos Aires, en el tema de Echeverría, en donde fuere, ganaron la calle mientras el gobernador está preocupado por dos vidrios que se cayeron y desmentir a un medio que dijo el techo, digo, eso es lo que te demuestra. Esto lo que te demuestra es que los delincuentes le liberaron la zona en la provincia de Buenos Aires. Al menos en el Gran Buenos Aires le liberaron la zona. Bueno, vos fíjate cómo pasa todo. Y mandás a matar a la policía porque la verdad que este policía... Y las pones. Habrá actuado bien, habrá actuado mal, estará mal capacitado, con lo cual si está mal capacitado también lo estás mandando a morir en la calle. Estás mandando a morir a la policía sin ninguna clase de nada, ¿no? No nos olvidemos que la semana pasada, porque la vorágine de la noticia hace que la semana pasada mataron a un policía de 25 años y fusilaron a un chico que trabajaba de sereno de 22 años. Y a mí me parece tan loco esto, ¿no? Vos pensá que tenés de vuelta, yo voy con... Y le echo mucha responsabilidad al Poder Legislativo porque podría cambiar leyes para evitar que los jueces dejen libre a los delincuentes. Podrían cambiar leyes para modificar el sistema carcelario, podrían trabajar, obviamente que la palabra del verbo trabajar es complicado para los legisladores, o al menos para algunos, para que no se ofendan todos, pero yo no sé, ¿qué les pasa cuando ven esto? ¿Qué le pasa a Bernie, a Kicillof, a Gray, el intendente de Esteban Echeverry, ¿qué les pasa? Digo, hoy pues estamos en este caso, mañana será otra intendencia, ¿qué les pasa cuando ven esto? ¿A los diputados y senadores? ¿Cuándo ven esto? ¿A los jueces? ¿Algún juez que seguramente mañana se entera quién era y dice, ah, sí, lo liberé yo? ¿Qué les pasa por la cabeza? Le mataron dos policías en una semana, ¿eh? No pasa nada. En un año electoral que supuestamente uno tiene un poco más... No, no pasa nada. No, no pasa nada.